¡Vamos! 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 Quizás ustedes recuerden la famosa película Billy Elliot. Para los que no, Billy era un niño de 11 años, al que su padre lo quería convertir en boxeador. Pero el pequeño prefirió el ballet. ¡Vamos! ¡Vámonos! Testigo directo Encontró al Billy Elliot colombiano. Danilo Portocarrero es para los que saben de danza clásica, un niño con alas en los pies. Danilo tiene lo que nosotros llamamos un ángel en el escenario. Es decir, él aparece en el escenario y se vuelve el foco de atención de la gente. La pasión de Danilo, un joven de extracción popular es el baile. Pero no la salsa. Tampoco el reguetón. Y menos el merengue. Es la danza clásica. Me ha dado disciplina, concentración más que todo, atención, ser más consciente conmigo mismo, con mi cuerpo, más consciente con lo que hago. Él vive al sur de Bogotá. Se levanta todos los días muy temprano porque lo espera un largo día. Primero irá al colegio y de ahí sale hacia el norte de la ciudad para así cumplir con su entrenamiento en el baile. Es muy buen baile. Se ha formado y todavía se está formando, pero va muy bien. Rita Portocarrero llegó desde Tumaco, Nariño y se puso a trabajar como costurera para ganar el sustento y sacar a su hijo adelante. Desde Cali trabajaba en cortinas, cortinería, cortinas, cubrilechos. Cuando llegué acá, eso es lo que he hecho siempre. Fue duro, pero la fe de Rita en Dios y en sí misma le han permitido darle un hogar a Danilo, ya que el padre de este joven los abandonó. ¿Por qué siempre toca verte el papá? Con gran esfuerzo, esta mujer le ha dado educación al Elliot colombiano, aunque al igual que el protagonista de la película, este joven lo poseía la rebeldía. Él era desesperante, desesperaba a todo el mundo, pero a todo el mundo desesperaba, era demasiado fastidioso. El Elliot colombiano lleva ya casi 5 años en la fundación. llegó junto con otros compañeros y es el único que hasta el momento continúa. Todo lo inquieto que es fuera de la fundación lo transforma en equilibrio y baile. Es una disciplina que involucra a todo, todo, el cuerpo y el alma, y muchísimos valores. Creo que la disciplina es la más perfecta que hay. La fundación Festival Art ayuda a niños como Danilo a tener una disciplina, a ver la vida de manera diferente y a entender que el arte se lleva adentro. Las opciones que tiene Danilo son, para nosotros, son las mejores. Es un muchacho que está entrenando fuertemente en lo que él va a hacer. A él no le gustó el fútbol, tampoco el golf. Prefirí un asemble, un balance, pasos del ballet que marcan estilo de la danza clásica. La danza es, digamos, hacer gimnasia, pero, uno expresa más los sentimientos y, o sea, más bonito que los otros deportes. danza. Además, Danilo mira a su alrededor y quiere ayudar a los niños para que entren en este mundo y vean lo mágico que es. Me gustaría ser un gran bailarín y un gran profesor para salvar a niños de las drogas, de las pandillas y, de los barristas, más que todo. Muestra de que sí se puede, que la pobreza no es impedimento y que las prácticas deportivas o las danzas no deben tener distinciones, Danilo viajará a Brasil como representante en el ballet. Es el concurso más importante a nivel de Latinoamérica. No es solo un concurso de ballet, es un concurso de danza en general, es decir, hay ballet, danza contemporánea, jazz, danzas folclóricas y ahí van a ir, digamos, las escuelas más importantes de las diferentes danzas. Además de traer el premio de seguir llevando consigo la truza y las zapatillas que dicen convertirse en alas en sus pies, Danilo o el Elliot colombiano quiere seguir danzando por siempre como lo hizo el protagonista de Billy Elliot. Aplausos. Aplausos.